misión de la oea brindó detalles de su primer día de actividades en el perú el labio loizaga señaló que brindarán sus impresiones a la comisión permanente de la organización la organización de estados americanos oea finalmente llegó al perú representada por un grupo de cancilleres y vice cancilleres de país latinoamericanos que analizarán la crisis política que atraviesa el país tras una larga jornada de actividades el canciller paraguay el labio loizaga se reunió con los periodistas en las afueras del suiz hotel para brindar detalles de lo que ha sido el primer día de conversaciones con los actores políticos loizaga recalcó que la presencia de la misión de la oea responde a un pedido del gobierno de pedro castillo ante el difícil escenario que enfrenta el país fue precisamente con el jefe de estado con quien se realizó la primera reunión del día en las instalaciones de palacio de gobierno también participó el canciller cesar landal y otros ministros dándose informaciones de todos los procesos y la situación actual del país indicó el integrante de la misión posteriormente acudieron a la sede del congreso donde se reunieron con su presidente jose williams y miembros de la mesa directiva hemos tenido una conversación franca abierta y hemos transmitido cuál es la misión que hemos venido a cumplir que es levantar un informe de lo que está sucediendo en el perú acató el canciller extranjero cabe señalar que tras el encuentro los cuatro miembros brindaron una conferencia de prensa loizaga también resaltó que se ha mantenido encuentros con los autoridades de la corte suprema de justicia el tribunal constitucional y la fiscalía de la nación sobre patricia benavide indicó que han recibido información sobre todas sus actividades y se asume que esto incluye la denuncia constitucional presentada contra pedro castillo ante el congreso en dicho encuentro también participó la fiscal maría barreto el canciller paraguayo recalcó que la presencia de la misión en el perú se extenderá hasta mañana además calificó de sincero abierto y transparente los diálogos llevados a cabo durante su primer día de actividades los recogidos será llevado ante la comisión permanente de la oea y solo entonces se podrán conocer las conclusiones de los encuentros llevados a cabo así como las respectivas recomendaciones no se reunirá el vocero de renovación popular jorge montoya se pronunció sobre las reuniones de la delegación de la organización de los eeuu americanos oea con las autoridades peruanas esto luego que solicitó que se reúna con las bancadas y no solo con los miembros de la mesa directiva además alegó que no van a mendigar una audiencia estas fueron las palabras que manifestó desde el congreso y dice tenemos listos un documento para poder dárselos o emitírselo de acuerdo con lo que sea la situación no tenemos por qué ir a ningún sitio a mendigar una audiencia ellos han venido a tomar conocimiento de la situación del país bueno acá estamos nosotros para decirles que pensamos pero no podemos salir de nuestras casas fueron las palabras que comunicó y manifestó esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima ya estáis